En tan solo unos minutos, la ministra de Cultura Betsy Chávez ha colgado este pronunciamiento en sus redes sociales. Vamos a escucharla. Me enteré vía Twitter que hay una investigación preliminar que la señora Patricia Benavides, que a mi juicio es la nueva blanca Nelly Dacolán 2.0, ha abierto una investigación preliminar en mi contra porque le caigo mal y porque no sé otros motivos más puede haber. El día de ayer un medio del Grupo del Comercio, estos medios que antes el Estado les pagaba millones por publicidad estatal, sacó un reportaje tendencioso donde salgo yo en una foto con otra persona, como entiendo miles de personas deben tener fotos conmigo, pero además esta persona no es funcionario público, no trabaja para el Estado, no ha licitado con el Estado, pero ya también entiendo que lo van a investigar, porque este es el modus operandi. La prensa se encarga de captar a alguna persona cercana al gobierno y tratan de colocar la figura del Ministerio Público bajo cualquier delito y tratan de distraer a la ciudadanía. Entonces, lo que les pido es que tengan tranquilidad, igual que yo tengo esa calma, y sigamos trabajando hacia adelante, que no nos detienen en nada. Entonces la ministra dice que todo esto es simplemente para distraer a la ciudadanía ese relato a la que ya nos tiene acostumbrados este gobierno, ¿no es cierto? Y que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le ha abierto esta investigación preliminar porque le cae mal. Simplemente por eso, porque la ministra le cae mal a la fiscal de la Nación. Esa es la respuesta de una ministra de Estado a esta investigación que se le acaba de abrir. Atención.